Como recordarán, en este mismo salón, el 13 de abril, se anunció lo que hoy es ya una realidad, el convenio para la subrogación de algunos servicios, padecimientos, embarazos, partos, cesáreas, con los hospitales privados del país. Diez días después de ese anuncio entró en vigor el día 23 de abril, es decir, el pasado jueves, y hoy traemos los primeros resultados. Hemos tenido en estos días 72 mil 915 llamadas telefónicas. Esto implica la participación de 189 hospitales privados que ya han aplicado al programa. También hay otros que se van sumando y se van sumando y se tienen que certificar por el Consejo de Sanubridad General. En este momento tenemos 139 hospitales privados ya aprobados, ya autorizados, que ya pueden trabajar por el Consejo de Sanubridad General. Esto nos tiene el día de hoy con dos mil 942 camas totales de estos hospitales adheridos. Vamos a llegar a más de tres mil, que son las potenciales, a tres mil 175. Y en este momento llevamos 159 pacientes transferidos. Es el arranque y estamos seguros que esto va a tener un crecimiento importante, exponencial. Y finalmente viene, me parece que el número nuevamente es 802 13 26 84. Llamen y ahí estamos para servirles.